Me esconderé de ti, aunque me hagas mal Prefiero apagar las luces que prendí Me esconderé de ti, aunque me hagas mal Prefiero apagar las luces que prendí Me subirá el pecho para verme igual Can't do it 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 Mi grito me que fui un negrón, yo que me estuve en su sol. Que tú... Mi grito me que no soy yo, quien te pierde que encuentre el sol. Grito me que es un adiós, pero suéltame al frente de Dios. Grito me que fui un negrón, yo que me estuve en su sol. Grito me que fui un negrón, yo que me estuve en su sol. Yo que me estuve en su sol. Yo que me estuve en su sol. Yo que me estuve en su sol, yo que me estuve en su sol. Yo que me estuve en su sol. Yo que me estuve en su sol. Se v reduce que bitte. Que me estuve en su sol. Y yo que me estuve en su sol. Gracias.